El Instituto de Desarrollo Rural asignó un predio de 27.000 m2 para un centro de negocios en la subasta ganadera del asentamiento Salamá, en Piedras Blancas de Osa, el cual será establecido próximamente. Como parte de este proceso se llevó a cabo la firma de un contrato de asignación del terreno entre el INDER y la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, que será la encargada de ejecutar el proyecto. El aporte de esta organización es de 115 millones de colones y el proyecto ya se encuentra en ejecución. La subasta Salamá inició operaciones desde el 15 de octubre de 2008 en esos terrenos del INDER y forma parte de los Departamentos Operativos de la Cámara de Ganaderos, organización fundada el 31 de mayo de 1984. A gremia 388 productores de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito y Osa en Punta Arenas, quienes serán los beneficiarios directos de este proyecto. La subasta se desarrollaba en una propiedad del INDER bajo la figura del arrendamiento renovable a cinco años y con la firma del contrato se cambia a la figura de asignación. En este terreno antiguamente operaba una planta de matanza de bovinos, instalación que fue adaptada para la operación de subasta. El objetivo de la organización es fortalecer la operación de subasta y desarrollarse como un centro de negocios ganadero, esto a través de un plan de inversiones que incluye mejoras en las áreas de operación, principalmente lo que corresponde al techado de las instalaciones, lo cual brindaría mejores condiciones en el mantenimiento de los animales en el área de corrales y un mejor servicio a los clientes de la subasta. La misma es el mercado principal de los productores ganaderos, los cuales movilizan sus animales desde y hasta sus fincas, siendo que las subastas ganaderas de mayor proximidad se encuentran a una distancia de 150 kilómetros. Además, se ubica en un lugar estratégico, frente a la carretera interamericana, en la salida de la península de Osa y el lugar exquisitamente para los ganaderos de los cantones de corredores Golfito y Osa. Anualmente, la subasta sirve de canal de intermediación a un promedio de 13.000 animales. El servicio que brinda es como el de todas las subastas ganaderas, de intermediación en lo que corresponde a compra y venta de animales, principalmente de la especie bovina.